Bien, lo prometido, vamos a meternos en la segunda de las entrevistas en vivo en esta edición de Sin Hilo. Ahora el tema es la pandemia, el COVID-19, del lado de la salud y también del impacto en una actividad económica como es el transporte urbano de pasajeros. Nos acompaña socio gerente de la empresa Transporte Bahía, Martín de los Ríos. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, agradecido soy yo de la invitación. Bueno Martín, en primer lugar me gustaría hablar de su historia personal. Creo que va a ser muy útil para mucha gente que nos escucha. Soy una persona de acá y fue en el comienzo, por lo menos en el comienzo para nosotros, para nuestro país, cuando recién se estaba decretando la cuarentena, le tocó a usted estar de viaje en el exterior y ahí haberse contagiado de este virus y pasarla bastante mal. Cuéntenos un poco esa historia, es lo que más me interesa de entrada. Sí, exactamente. Nosotros viajé con mi hijo a Europa a hacer un recorrido por el deporte que nos apasiona, que es el rugby, a ver distintos partidos y comenzó la evolución de la pandemia esta que hoy nos está afectando en Argentina. A raíz de eso tuvimos que cancelar el viaje, interrumpirlo en Francia y volver dos semanas antes de que terminara nuestra programación. Cuando volvemos a Buenos Aires, realmente nos llamó la atención porque en Buenos Aires tuvimos un control y una atención que no tuvimos en Europa. En Europa nos subimos al avión como si fuera en un momento normal y habitual acá. Al llegar nos tomaron la temperatura, nos hicieron una serie de controles muy importantes. Pero no había ningún protocolo de absolutamente nada en ese momento. O sea, protocolo de aislamiento. De aislamiento no había nada. Usted salía del aeropuerto y hacía lo que quería. Exactamente. Nosotros llegamos el 17 y mi hijo me dice, viejo, ¿por qué no nos quedamos encerrados? Porque se está hablando que esto, que el otro. Le digo, estábamos bárbaros. No teníamos absolutamente ningún síntoma, nada. Pero bueno, insistió tanto. Yo tenía pasajes para venirme para acá el 19 de marzo. Me insistió tanto que al final nos quedamos. El 22 de marzo comencé yo con síntomas de alguna dificultad para respirar, un dolor en el cuerpo importante y dolor de cabeza. Mi hijo prácticamente nada a la mañana. Después empezó con algo de fiebre. Fue tan intenso que empezamos a llamar por teléfono al 147, al SAME y demás. Y alrededor de las 9 de la noche vinieron a buscarme a mí exclusivamente por una cuestión de edad y de síntomas que yo tenía. Y en ese momento tenías que tener tres síntomas al menos de la enfermedad para que te tomen, digamos, en serio o te evalúen tu estado. Además, usted tiene, perdón que lo interrumpa, un estado crónico de salud también que puede agravar la enfermedad. Exactamente, yo tengo diabetes, presión arterial y una arritmia. Controlada, medicado y demás, pero bueno. Vinieron a mi hijo directamente, no le tomaron ni siquiera los datos. La gente del SAME no subió al departamento, tuve que bajar yo. Y a partir de ahí sí, es como que me cubrieron totalmente para no contagiar a nadie y me llevaron a un sanatorio en el cual me aislaron absolutamente de todo. Me hicieron los hisopados, me sacaron sangre, me hicieron una placa y me llevaron a una habitación, a una sala, que era prácticamente como estar preso en el sentido figurado porque la comida te la dejaban afuera, nadie se relacionaba con uno. Pero uno escuchaba un montón de cosas porque las habitaciones eran continuas una al lado de la otra y el aislamiento sonoro no era importante. A la mañana del día siguiente, viene una doctora y me dice, mirá, la placa tuya, todavía no tenemos tu hisopado, pero la placa que te hicimos no salió bien, vamos a tener que hacerte una tomografía. Perfecto, yo hasta ese momento tenía alguna dificultad para respirar, pero lo que más me agobiaba, lo que más me molestaba era el dolor corporal y el dolor de cabeza. Me hacen la tomografía y cuando me dan el resultado de la tomografía llega el análisis de ese momento del Malbran, en el que era positivo de coronavirus. La tomografía da que tenía también neumonía, es decir, se complicó, estaba complicado todo el cuadro. A partir de ese momento me llevan a otro sanatorio, en una habitación solo, nunca necesité, lo cierto es que nunca necesité respirador, en algún momento sí, algo de oxígeno, pero no mucho más que eso. Y bueno, estuve ocho días internado, después estuve aislado, yo salí a fines de marzo, el 31 de marzo salí de internación, y estuve hasta el 5 de mayo aislado totalmente, era de las primeras personas que nos infectábamos en el país, y a raíz de la neumonía me dijeron que me quedé totalmente aislado hasta esa fecha, aparte por el tema de la neumonía. Bien, antes de seguir con eso, uno piensa en uno de los primeros casos positivos en el país, pero en realidad es un caso positivo de Europa, ¿usted cree que se contagió en Europa o al llegar a Buenos Aires? Nosotros hablando con mi hijo y por el tema de las fechas, creemos que nos contagiamos en los aeropuertos antes de venir para acá, es justo el quinto o sexto día que llegamos nosotros acá, fue cuando se desataron los síntomas, así que el contagio nosotros y los médicos creen que fue allá. Claro, porque en ese momento en Europa esta cuestión de estar con el barbijo y eso todavía no era algo... Todavía no era algo habitual en algunos países, se había empezado a cancelar, sí, el tema de los espectáculos, de hecho no pudimos ir a un montón de lugares, pero no era tan estricto el tema del cumplimiento del aislamiento social, del tapabocas y demás. Bien, me interesa que nos cuente lo que usted sintió esos días que estuvo internado, deben haber sido los peores, ahora estamos viendo otras figuras famosas que han estado internadas, lo que escuchaba Feynman el otro día, ese momento de estar en la cama y aparte de una enfermedad totalmente desconocida y aislado, porque lo más duro dicen de esta enfermedad también es no tener contacto absolutamente con nadie. Es que en realidad mi problema, no digo mi temor porque en realidad en estos momentos yo trato de ser lo más pensante posible y trato de relajarme porque si no te supera todo, hay que pensar que yo estaba con mi hijo, que lo más probable era que tenga coronavirus, que de hecho los médicos dicen que tuvo en el departamento. mi señora aislada acá en la casa de playa y mi hija con mis dos nietas en otra casa aislada y al principio los primeros 3-4 días yo no podía contactarme con ellos en forma directa. Entonces lo que más me preocupaba, digamos, no me preocupaba tanto por mí sino por el resto. Eso fue algo que sí me movilizó bastante. Pero la verdad, como una definición de esto, realmente el coronavirus no es joda. A mí me tocó ver que mi hijo que tuvo solamente febrícula y al lado de mi habitación ver gente que la estaba pasando mucho peor que yo, que necesitó respirador, que inclusive de acuerdo a lo que hablaba con la gente, lo poco que podía hablar con la gente de salud ahí, una persona falleció de las que entró conmigo. Entonces, te puede tocar cualquiera de las tres alternativas, suave, media complicada o muy complicada. El tema es ese, tratar de la responsabilidad individual sobre todo con esta cuestión. Usted, la neumonía, por suerte, por lo que cuenta, no le afectó las vías respiratorias, pero sí sintió mucho dolor. El dolor del cuerpo que sentí fue como un calambre en todo el cuerpo, digamos. Algo que he sentido, porque uno ha hecho deporte alguna vez, un calambre en un músculo, bueno, yo sentía un calambre en todo el cuerpo. Una situación horrible, un dolor muy, muy, muy fuerte. Como pinchazos. Un calambre. Bien. Un calambre. Y eso, de manera permanente, venía de rato, se va. Casi permanente, me medicaban y demás, pero no, no, no. Digamos, los primeros días, esos medicamentos, digamos, tenían un plazo en el que otra vez me volví a doler. Pero bueno, realmente, lo que yo rescato de todo esto, y por ahí uno no solamente debe pensar en la familia de uno o en las personas de riesgo, sino la gente de salud y la gente de servicios que está atrás de esto y cuidándonos de esta pandemia, realmente es para destacar porque ponen, se juegan en cada intervención. Eso es, los médicos, enfermeros, ambulancistas, no es broma esta situación. Y usted que vive, es vecino de Playa Unión, y vio varias veces, pero vamos a detenernos en el último fin de semana. Porque quizás los fines de semana anteriores no había tantos casos en la provincia, no había un brote. Y usted ve a los vecinos suyos, la gente que está dando vuelta, los pibes en la rambla, no usando tapabocas, grupos. ¿Qué mensaje les da? Porque pareciera que mucha gente no se lo toma muy en serio el tema, ¿no? A ver, yo no creo ser ni puedo ser ejemplo de nada. De hecho, creo que si me pasó es porque yo debía haberme cuidado mucho más. Lo que yo les puedo decir es mi experiencia. Que precisamente esto que hablamos, el coronavirus no es joda, la podés pasar mal, la podés pasar muy mal. Incluso hay personas, como nos ha pasado en una de las empresas que soy parte, que un empleado ha fallecido. Entonces, que no es joda, individualmente tomemos todos los recaudos posibles, hagamos caso a las autoridades sanitarias, las directivas que nos dan, y cumplamos eso, que es la manera de minimizar riesgos. Seguramente esta cuestión va a seguir pasando, pero pasa mucho por la actitud de cada uno de nosotros. Y cuando ve imágenes de gente quemando barbijos, ¿qué le genera? Recién usted habló del personal de salud, del esfuerzo que hace, ¿no? Y la verdad me da muchísima bronca. No lo entiendo, para mí es algo inentendible, es algo que no tiene bollete, diría mi madre. No, 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 es increíble. Algo, entonces, recién ya me metió con el tema de la empresa, y tiene que ver con la pandemia de lo que vamos a hablar, porque la situación que le tocó con un compañero de trabajo, que muestra que es uno de los trabajos también de mayor riesgo, y el impacto económico de que prácticamente es una actividad que ha disminuido en su momento a casi a cero, y ahora a una mínima realidad de lo que debería ser lo que es lo normal, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Usted tiene la empresa El 22, aquí en el transporte urbano de Trelew, y lo que es transporte urbano de Rawson, Playa, y entre las dos ciudades además. Exactamente, exactamente. La verdad, el transporte a nivel interior del país está viviendo una crisis como nunca antes. Cierto es que parte de esto puede ser o puede haberse originado antes de esta pandemia, pero la pandemia lo que ha provocado es un deterioro en el servicio, en las empresas que prestan el servicio, muy grande. Las empresas lo único que están haciendo es pudiendo pagar el salario de bolsillo de los trabajadores, con todo lo que ello implica. ¿Con recursos genuinos había algún tipo de aporte? Los subsidios que siempre vienen cobrando las empresas se destinan exclusivamente al pago de subsidios. Pero, por ejemplo, en el caso de Trelew se compraron unidades, hay que pagar el canon de esas unidades, habría que renovar unidades, no se puede renovar, esto es una cuestión histórica, es otro tema, son temas totalmente distintos de las dos empresas. Pero, por ahí pasa el tema. Y aparte que uno, por haberla vivido sobre todo, tiene que tratar de que los protocolos que están vigentes se cumplan a la máxima expresión en las dos empresas. En cuanto a cantidad de pasajeros que se llevan, por ejemplo, que esa es una de las situaciones que se viven ahora y que no sabemos qué va a pasar más adelante. Porque los colectivos pueden viajar con el 50% del pasaje. Eso hace que económicamente la empresa se vea afectada de alguna manera. Esto es una cuestión. Hoy, con los subsidios municipales, provinciales y nacionales, se puede pagar esto. Pero lo único que están haciendo hoy las empresas, y no hablo solamente de las nuestras, estoy seguro que las otras es una situación muy similar, es un pasamano. Se recibe la plata y se le paga al trabajador. Esto es algo importante. Los trabajadores de colectivos, por el convenio colectivo de trabajo, no han recibido ninguna merma en su salario, se preste o no se preste el servicio. No ha habido suspensiones, ni ha habido despidos en el transporte. Esto es una cuestión que hay que resaltar. Claro, y además distintas realidades, porque en el transporte urbano de Rawson se presta un servicio, obviamente de mucha menor frecuencia que el habitual, pero más normal, digamos, puede subir el pasajero común. Ahora, en el transporte urbano, cada dos horas se están haciendo en Cali Urbano entre Trelew y Rawson. Y en Trelew, solamente el personal esencial. Solamente el personal esencial, exactamente. Tengo que destacar que el servicio que se presta en Rawson es totalmente deficitario, pero totalmente deficitario, para que te des una idea, se lleva menos de un pasajero por kilómetro. Digamos, económicamente es inviable desde cualquier punto de vista. Se hace por una cuestión social. Un servicio público. Y nada más que por eso. No se recauda ni siquiera para pagar el combustible. Hoy las dos empresas de las que estamos hablando tienen lo que se llama el sistema SUBE. En el transporte ya no hay más nada que inventar, ni se puede, digamos, decir lo que no es. Con el sistema SUBE se sabe cuántos pasajeros suben, cuánto pagaron, cuántos kilómetros se hicieron, y todos lo saben en el mismo momento. Municipalidad, provincia, nación y empresa. Así que, digamos, la actividad más regulada que hay hoy en el país son las empresas de transporte que tienen este sistema. Martín, bueno, hay un incertidumbre, porque no se sabe esta pandemia cuánto puede, hoy hablábamos fuera del micrófono, de la vacuna, el tema de volver a la normalidad va a llevar todavía mucho tiempo. ¿Cómo sigue esto? ¿Es posible en este contexto que usted me está contando mantener esta actividad económica? ¿Qué es lo que usted habla con las autoridades? O sea, salvo que, no sé, llegue un número de subsidios mayor. No es un tema, digamos, nosotros intentamos manejarnos como empresarios por una cuestión de costo del servicio. El costo del servicio es el servicio que pretende el poder concedente, tiene un precio, tiene un valor, y eso es lo que hay que cubrir. Quienes van a tener que ajustar los servicios son los poderes concedentes, ya sea la provincia, las municipalidades, para poder hacer sustentable esto. Las empresas hoy están económicas y financieramente devastadas. Si vos me decís, ¿qué futuro le veo? Y mi única respuesta es, si nosotros llegamos hasta acá, es porque en Trelew tenemos 103 empleados, en Raw son casi 50, y no por otra razón, y porque con muchísimo esfuerzo, los poderes concedentes están intentando que esto siga funcionando. Pero la ecuación no cierra. Pero la ecuación no cierra. Esto termina siendo números. Esta es la realidad. El desfasaje, la última breve, ¿de cuánto? Es decir, usted dice, ¿en los ingresos en cuánto deberían incrementarse para que cierre más o menos? Es que yo te puedo decir un número, y te va a parecer irrisorio. Digamos, no te puedo dar el número, porque no es ni siquiera creíble. Para que te des una idea, antes de esta pandemia, no cerraba la ecuación económica financiera. Con la pandemia, mucho menos. Esa es la lectura. Gracias, Martín, por haber venido al programa. No, por favor. Y por habernos contado una experiencia tan personal también y fuerte. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Bien. Era Martín de los Ríos, entonces, quien charlaba con nosotros. Dijimos, el tema de la pandemia, por supuesto, forma parte de los temas de la agenda de todos los días, y atención al consejo que brinda. Si usted es una persona que, por suerte, no ha tenido contacto y sigue saliendo, y dice, el día está lindo, me voy a dar una vuelta, va a una plaza. El otro día, en la playa, las plazas donde juegan los chicos estaban repletas y muchísima gente sin barbijo. Bueno, si está haciendo eso, creo que después de escuchar lo que contó aquí nuestro invitado, me parece que si lo sigue haciendo, es porque ya nos está muy bien en cuanto a la sanidad mental. Vamos a hacer una breve pausa y después nos vamos a tomar contacto con la ciudad de Puerto Madryn.